Mohamed B. lleva ya tres años alejado de sus responsabilidades de Estado en Marruecos. En su propio círculo de poder creen que el país está a la deriva y sin piloto, Mohamed B., el moderado. Así fue apodado el rey de Marruecos cuando asumió y comenzó a transformar el reino norafricano. Liberalizó el derecho de familia, instauró una comisión de la reconciliación para reparar las atrocidades cometidas durante El reinado de su autoritario padre y cuando se desató la primavera árabe, en 2011, inició la serie de reformas más profundas de los países afectados por las revueltas en ese momento. Pero se aburrió. De pronto, hace unos tres años, cuando ya superaba los 50, comenzó a tener comportamientos adolescentes. Y dejó de ejercer el poder del Majzén, la élite que gobierna el país. En el 2022 pasó más de cinco. Meses en Francia. Y cuando está en Rabat, cierra el palacio para que todo sea, una gran fiesta, junto a sus recientes, amigotes, tres hermanos campeones de las artes marciales mixtas, alemanes de origen marroquí, los marroquíes tanto del círculo real como de la oposición están desesperados. Los 37 millones de súbditos están atónitos siguiendo los pasos del monarca por las redes sociales. El rey no aparece públicamente. Desde diciembre cuando festejó el cuarto puesto de la selección de fútbol de su país en el Mundial de Qatar. En el medio dejó a varios visitantes ilustres sin audiencia, entre ellos a la reina máxima de Países Bajos. Somos un avión sin piloto, le dijo la semana pasada un exfuncionario de muy alto nivel a la revista The Economist. Los cortesanos le atribuyen buena parte de la responsabilidad de lo que está ocurriendo a Nadir Al-Qayyat. Más conocido como Red One, un ex cantante de origen marroquí, productor de Lady Gaga, que animó a Mohamed Bia, liberarse. Comenzó a organizar fiestas en el palacio que, según los rumores levantados por la prensa española, contenían, orgías con muchos hombres y algunas mujeres. Nadir fue quien presentó al rey a los hermanos Asaitar, Abu, Omar y Otman. Desde entonces se hicieron inseparables. Gracias.